Acompáñenme a cortar unos tomates orgánicos para preparar una rica salsa Aquí ya están las matas de tomate, ¿ven qué bonitas están? Voy a cortar los más rojos, los que tengan ya color Aquí tenemos de dos clases de tomate Tenemos tomate roma Y tenemos tomate criollo El tomate criollo está un poquito más grande Pero igual están sabrosos los dos Y ya está listo ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué bonitos están estos? Nosotros le decimos este tomate criollo. Y el otro, el larguito, es el tomate roma. Miren cuánto tomate salió. Es la primera cosecha que voy a hacer de tomate rojo. Así que espero y nos den más las matas, que nos den mucho tomate este año. Porque si da mucho tomate. Ahora acompáñenme, voy a cortar unos chilitos de mi mata. Están chiquitos todavía, pero ya están picosos. Así que voy a cortar un poquito para hacer una salsa. Esta mata es del año pasado. La podamos y ya empezó a dar otra vez. Con este puño de chiles, con este va a alcanzar para la salsa. Voy a escoger unos tomates para hacer la salsa. Los que tengan más color. Así que estos tomates van a ser para la salsa. Y el puño de chiles que corté, los voy a ir a lavar. Porque tienen mucho polvo. Ahora sí voy a empezar a cocerlos. Para preparar una rica salsa. Ya los chiles ya están. Los chiles ya se pueden hacer muy rápido porque están chiquitos. Los voy a retirar y voy a dejar nomás los tomates. Ya los tomates también ya están cocidos. Los voy a retirar ya del comal. Así que ahora sí voy a empezar a preparar la salsa. Aquí ya tengo un diente de ajo. Le voy a agregar los chilitos. Le voy a agregar de una vez la sal. Este chile de árbol verde, suelta un aroma muy sabroso para la salsa. Cuando uno lo está moliendo. Miren qué rico huele este chile de árbol. Ahora sí le voy a ir agregando los tomates. Así va quedando esta salsita, bien rica. Le falta poquita sal. Le voy a agregar poquita más. Pero está bien sabrosa la salsa. Para acompañar mi rica salsa voy a preparar unos huevitos con masa. Estos huevitos los voy a batir con masa. Nosotros allá en México, en nuestro pueblo así lo hacíamos rendir. Cuando no teníamos muchas gallinas, nada más teníamos dos. Hacíamos huevitos con masa para que rindiera. Así que voy a agarrar un poquito de masa. Aquí ya tengo la masa para mis tortillas. Le voy a agregar poquita agua. Ahora le voy a agregar sal. Y le voy a agregar un huevito. Y ya este huevo ya está listo. Y ya este huevo ya está listo. Así quedaron estos ricos huevitos. Y ya este huevo ya está listo. Así que me voy a comer un taco. Con una tortilla recién salida del comal. Y un huevito con masa. Este otro está más delgadito. Y con una salsita orgánica. Bien rica que quedó. Miren, para qué quiero más con esto. Esto está muy rico. Qué rico taco. Saludos para todos los que nos vayan a mirar en el canal de Un Oaxaqueño del Valle. Saludos y bendiciones para todos. Y los espero en el próximo video. Gracias por ver nuestros videos. Bendiciones para todos.